Sé que se ha vuelto un poquito como de un canal de unboxing de Yu-Gi-Oh! Karts pero es que fui a Womaro otra vez y vi el Retropack y dije déjame ver si tengo por lo menos más suerte a ver si me sale Edorm Edition, so compré tres, tengo tres, vamos a hacer un unboxing de los Retropacks esto, y nada, eso es lo que vamos a hacer en este videito de hoy, hoy, hoy sábado, yo no sé ni qué día voy honestamente, no me recuerdo y si se me quedó mi, no se me quedó honestamente, es que no sé dónde está, no sé dónde está, pero yo tenía una una navaja como de Samurai, tenía un Samurai y otra cosita no sé dónde está, estará por ahí se me quedó por abajo, shit, I don't know ah, y sé que lo más seguro estoy, se escucha bien lejos, ahora, ahora, tengo, se me olvidé el micrófono el micrófono estaba por allá pero nada déjame abrir los paquetitos de estos para empezar yo, honestamente quiero eso, quiero por lo menos Dorm Edition ya con eso, para mí, sería súper espectacular súper espectacular, pero, 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 pero no sé, vamos a ir en el otro en el, en el, ¿cuál fue? en el thing ese en este en este me salió Dorm Edition Girl que ese sí que está ahí, está en el canal el último unboxing de Yu-Gi-Oh! ese fue esta vez fui a a Walmart y vi estos, entonces dije solamente habían tres los otros eran de esos things también lo hice un thing things 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 nada, punto tú sabes a lo que me refiero entonces no no me gustaron vamos a ver el mic pack me gusta conocerlo bien, delicadamente pausadamente eh vienen par de cartas vamos a hacerlo así ajá hasta ahora hasta ahora honestamente hasta ahora honestamente soy sobrevilling light es el que me salió si soy sobrevilling light esa cartita yo la usaba mucho también cuando yo jugaba y y me di cuenta que lo que hacen es como que tienen el teléfono cierto y lo ponen aquí y lo hacen y se hace más fácil pero yo no tengo esa pendeja mi teléfono está ahí encimita y mi cámara está acá entonces yo veo por encima veo más o menos y digo very nice cuantas cartas eran espérate, espérate son son cuatro vamos a hacer el truco vamos a hacer el truco si tenemos un dos tres cuatro puede ser en cuatro vamos a ver si es si es verdad thousand dragon black pendant yo le ponía esto a lo que sea a lo que sea a lo que sea después que sea dark creo que es dark verdad el monster games si para ganar whatever ponle ponle esos power levels demás giant rat está bien está bien no es creo que lo hicimos bien creo que lo hicimos bien y ahora último último we got the time wizard time wizard time wizard eeeh estamos bien tenemos source of the ring in light time wizard time wizard time wizard time wizard eeeh creo que no toques esta también paro ahí dark magician dark magician dark magician dark magician 2 3 4 dark magician dark magician dark magician oh man eater bug flame soisman tengo que tengo para el de flame soismans magic jammer magic jam magic jam tom world tom world tom world el cocinero samurai este mystical space typhoon y siempre este el último mira aquí también me sale UFO turtle una dos time wizard double time wizard time wizard time wizard time wizard no no vamos 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 dark magician bro dark magician that's what i want i want the time i want the time wizard i want the dark magician i want the dark magician dark magician dark magician mystic tomato yo pensé que la rotten tomato you already see la rotten tomato the volcano eruption the giant rat ooo card destruction color shiny letters i will put that to the side flame soisman polymerization thousand dragon y eso fue y eso fue y eso y eso y eso y eso y eso y eso kind of bomb honestamente solamente me salió kind of bomb honestamente eran eran tres tres vamos a decir tres fue él claramente no sé baby dragon flame susun caja la fiasc night mystic space time okay mystical space typhoon rotten tomato The dragon or something Toon Summon Skull Look at that Nice Toon Summon Skull And Boom Magician of Fate So es 4 Estoy confundiendo No, está bien, no Magician of Fate Tengo 3 paquetes 2 2 moriras Ya me siento como Kind of dumb Estamos bien, tenemos Time with it Y Y Vale esto Social revealing light Not too shabby Not too shabby Eran 4 1,2,3 Y 4 ¿Dónde está? The other one More Este siempre me ha gustado fíjate Aunque Pero para mí lo encuentro por First Dragon The Machine Black Pendant Mangas de Yuran Yuran de Manga Yuran de Manga Trunade 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 Giant Trunade The Bird with the Backpack Jackpack You sure Rotten Tomato And Italo de Manga It's hot You know It's Hot 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 Blue Ice White Dragon Hmm. Blue Ice White Tiene como ¿Lo ves? Sí ¿Se ve ahí? Tal vez fue cuando se me salió Es que cabrón está vivo Cabrón Está vivo Y nos faltan dos, cuatro, seis paquetes, ok, six, vamos, para cinco, ok, vamos, y que están hot, 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 can I help myhui praszyl��ga meu, GeneralJ acorda da Lichtuachen. 1,000 dragon, something Black pendant Thingy The flying squirrel Giant rat skull Giant rat skull The burning, burning mountain Siempre, siempre, cabrón, siempre Tengo tantas mielas de estas, Jack Tiene que venir un futuro y subir de precio Ok Monster Reborn Of the Reborns Monster Reborns of the Reborns Monster Reborns Of the Reborns How is the art? Guide me 1,2,3,4 Llega No, no Rotten Tomato, the Volcanic Eruption, the Giant Rat, the Fallen Judgment. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Ok, tenemos los cuatro que quedan. Vamos a usar este que no se ve, pero está ahí. No se porque así pensé que era como una bruja. La seca tenía que ir a la con bruja, pero no. Es un Little Devil. Ajá. Uh, Curse of Dragon. Quiero Dark Magician. Quiero Dark Magician. Quiero Dark Magician. Ok. Ponemos este ahí. En medio. Empezamos rapidito con The Ninja. Creo que la primera vez que nos sale Ninja en los Retro Packs. Eh, Mass of Darkness, right? Ok. Black Pendant. The Bug. El Siglo Typhoon. El Siglo Typhoon. Ok. ¿Será? Dark Magician. Es un Magician. Es un Magician, pero no es Dark Magician. Es Magician que queremos. Es uno. Vamos. Ok. Chup, 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 pam, pim, pam. Venimos con The Ninja again. Ok. Ok. Mass of Darkness. Black Pendant. Este igual que el otro. Ok. Me da igual. Ok. The Bug. Mystical Space Typhoon. Ajá. Ya entré ahí. Igual. Son las mismas cartas. ¿Será que me sale? Uh, juju. Vea pues. Vea pues. Ok. Last pack. Last pack. Heart of the Cards. Guide me. O sumamos para el último. ¿Vamos directo al grano? ¿O quieren verlas todas? Vamos a verlas todas. Giant Soldier Stone. Déjame ponerlo aquí. Uh. Thunder Dragon. Tune Mermaid. Tune Mermaid. Manga Ryuran. Tune Summer School. Hay muchos Tunes. Tune Summer School. Tune Summer School. The Bug. Y esta es la última. Ready. Ustedes la ven primero. Dale. Dale. La ven primero. Yo. I'm not fucking. So. ¿Cómo está eso? ¿Cómo tú lo ves? Penguin Soldier. Penguin Soldier. Ok. Pero. Tuvimos. Tuvimos. Suerte. Tuvimos. Suerte. Tuvimos. Creo que la mejor. Yo quería Dark Magician. Pero me salió Blue Eyes. Yes. Yieey. Ok. Ok. Un. Tan Wizard. Y. Blue Eyes. nada esto 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 de verdad yo siempre he sido fanático de Yu-Gi-Oh! y por eso lo hago el contenido obviamente es variado muchas cositas espero poder seguir compartiendo estas cosas con ustedes nada nos vemos para la próxima y